Es la imagen de la solidaridad, de la educación, del esfuerzo y el trabajo, de todos esos valores que identifican al Real Madrid. Y con su fundación, Esteban Granero ha puesto en marcha un centro de tecnificación que lleva su nombre. Y lo ha hecho porque para el jugador madridista, la educación es un valor muy importante. Siempre me he sentido en deuda con la educación y más aquí en el Madrid, donde me han tratado siempre genial. Y bueno, siempre ha surgido esta idea por parte nuestra y nos ha querido colaborar la Fundación del Real Madrid. Yo, como sabéis, he sido canterano y me he beneficiado de buenos profesionales, de muchas oportunidades. Y bueno, siendo consciente de que hay muchos chicos que no tienen esas mismas oportunidades de poder mejorar su fútbol, chicos con condiciones, pues con este centro lo que intentamos es hacerles llegar esas oportunidades que muchos no tienen. Oportunidades para niños desde Prebenjamines a Alevines. La idea es marcarles con la impronta de los valores de Esteban Granero, o lo que es lo mismo, los valores del madridismo. Los jugadores que pertenecen a ambos van a tener que tener unas condiciones y un talento y van a tener la capacidad ahí de poder explotar al máximo ese talento con grandes profesionales, con los mejores materiales y con las mejores oportunidades. El Centro de Tecnificación Esteban Granero es una organización sin ánimo de lucro, cuyo lema es si hay fútbol hay talento. Con la educación como base seguro que de él saldrán futuras estrellas de este deporte, como lo es Granero. Eres un modelo para todos nosotros y es un verdadero orgullo que seas jugador del Real Madrid. En nombre de toda la familia madridista, te felicite por esta iniciativa. Es admirable que un jugador de tu categoría muestre esta inquietud por ayudar a los jóvenes. La oportunidad la puedes buscar a través de la web oficial del Real Madrid o en la página www.lospiratasdegranero.com